Música Buenos días chicas Bueno pues hoy es jueves ya Ya estoy media arreglada Bueno media arreglada no arreglada en todo Son las 8 y 20 Y ya mismo me marcho Os quiero enseñar lo que llevo hoy A ver como lo pongo Para que lo veáis Ahora si Llevo una blusita Así con la manguita En gris y con una letra Lentejuelas aquí El tejano que os dije del primar El tejano que os dije del primar Que a mi me va muy muy cómodo Me costó 9 euros Y luego me he puesto estas botas Espero que las veáis Esperar Bueno me he puesto estas botas Que son grises Así de antes Muy bonitas Las tengo hace muchísimos años Muchísimos años Hace que las tengo Que no sé si veis Y tienen todo un dibujo aquí Como si fueran brillantitos No sé si lo llegáis a ver A ver un momento Ahora A lo mejor Y me las compré hace muchísimos años Pero como son muy muy planitas No creo que las veáis Son muy planitas A mi la bota plana Bueno el zapato plano No me gusta en general No es que no me guste la bota Es que no me gusta el zapato plano Pero me estoy animando Nada porque luego mirad El día de la peluquería Digo tengo un día más tranquilo Resulta Que tengo un día De locos Pues nada Era pasarme por aquí Para saludaros Ya sabéis que siempre me gusta Saludaros por la mañana Y Nos vemos aquí un ratito Chao Bueno os grabo un poquito Desde aquí Desde el trabajo Desde el office Donde me cambio Ya estoy cambiada Vale Ya me he hecho la colita Como os decía Y nos vemos aquí un ratito Porque puede venir cualquier persona Y me ve aquí grabando Y me van a matar Vale Llevo las chapitas ¿Viste? Entro a las 10 Y ya es un menos 5 Estos son los ascensores Todo aquí Y nos vemos aquí un ratito Guapas Adiós Hola chicas Ya estoy aquí Ya estoy aquí Bueno pues He ido a correos He ido a correos Ya tengo mi paquete Ya tengo mi paquetito Ya la han encontrado Ya me llamaron anoche De que la habían encontrado Y ahora he recibido Otro aviso Porque pedí varias cosas Pero normalmente me lo dejan en el buzón Pero se ve que esta vez no No sé qué pasa Que esta vez no me lo han dejado en el buzón Y tengo que volver a correos otra vez Porque como no puedes volver el mismo día Tienes que volver al día siguiente De que te lo han traído Pues Tengo que ir mañana Mañana no voy a poder Pero iré pasado Iré sábado por la mañana Y ya está Ya acabo de llegar Voy a comer Y tengo que hacer el pedido de la bol Porque me han mandado ya un mensaje hoy Que el 18 tengo que tener ya el pedido pasado Y que más Para que yo sepa ya Ya está Voy a comer espaguetis con un Espera Y los espaguetis integrales Los espaguetis integrales Y luego quiero Toco aspirar Fregar los platos Y pensar lo que voy a hacer de comida Para mañana Porque no tengo ni idea Lo que voy a hacer de comida para mañana Para mi marido Yo mañana me voy con mis hermanas Hemos quedado otra vez Que de hecho Íbamos a ir el sábado A comer a un wok O sea ya sabéis que yo estoy a dieta Pero un día a la semana Como normal Íbamos a ir a comer al wok El sábado Porque ya lo teníamos dicho Desde hace un montón de tiempo Pero un día por una cosa Un día por otra No podíamos No íbamos Y entonces pues me llamó mi hermana Y me preguntó ¿Vamos al wok el sábado? Pero resulta que yo había quedado con mi hija Anterior a eso Mi hija para ir al 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 diagonal mar A primar Ya quedamos el sábado pasado Cuando nos fuimos de compras a Barcelona Pues quedamos para ir el sábado Entonces le pregunté Si se quería venir con los tazas a comer Y luego nos íbamos para allá Y no quiere Digo bueno pues entonces He seguido quedando con ella Y ya para Yo creo que para la semana que viene Ya iremos al wok a comer Porque ya estaba dicho Desde noviembre por lo menos Pero pasaba una cosa Pasó otra Pasó otra Y ya después ya se metió Navidad Y ya Mi hermana también se marchó a Londres Y todo Entonces ya no pudimos ir a ningún sitio Entonces ahora ya Queremos ir al wok A comer A ponernos gordas Nah Por un día no va a pasar nada Por un día no pasa nada Que comamos un poquito Bueno yo La única que soy a dieta Bueno pues en vez de comer un día El domingo Que es cuando suelo comer Yo la comida Especial O sea que como normal Pues en vez de comer ese día Pues como el sábado Y el domingo ya Vuelvo a comer lo mío Bueno preciosas Voy a comer Porque ya son las cuatro y media No Cinco menos veinte Cinco menos veinte son Bonitas horas de comer uno Bueno y luego nos vemos Pues nada Me he sentado un ratito Estoy sentada aquí en la mesa Voy a hacer el pedido de adagón Lo tengo aquí ya más o menos Me he situado en una difusión ¿La veis? Sí Una difusión de menta poleo Porque esa tarde hace un frío Y entonces digo Pues me voy a sentar un ratito ahora Y voy a hacer la Me lo he señalado Y voy a hacer lo que es el pedido Porque el lunes yo os digo Último día para hacer el Último día para hacer el El pedido Entonces me voy a espabilar Porque me han señalado súper mal esta vez Y yo no atino con esto O sea que ¿Me acompañáis un ratito? Yo aquí escribí y escribí Comentarme cositas Una cosa que os iba a decir Un momento Comentarme todas Porque así el día que saludo Saluda a todas Porque yo sé que habrá gente que me vea Y no me saluda Pues entonces saludarme Y entonces yo os saludo El día que haga el videíto de saludos Que hago un vídeo sí y un vídeo no Para que no se haga muy pesado Porque yo sé que hay gente que no le gusta Lo de los saludos Pues entonces saluda a esa persona Porque si no Esto va por código Si es un lío Vale Pues eso que os digo Que yo sé que hay gente que no le gusta Pero yo sé que hay gente que le gusta los saluditos y por eso lo hago porque me lo pedís y a mí no me importa saludar yo me pongo ahí en el ordenador y en un momentito saludo vosotros os sentáis tranquilamente con una infusión estoy buscando madre mía con una infusión tranquilamente y pasamos la tarde estaba viendo sal vamos un ratito están hablando de lo de gran hermano y todo eso ya limpia el polvo porque con los platos se comí y esta noche ya sabéis que dan dan, ¿cómo se llama eso? gran hermano yo lo veo un ratito porque porque al día 7 tengo que madrugada entonces no me voy a acostar eso dura hasta, yo que sé hasta las 2 de la mañana me parece demasiado yo lo encuentro demasiado yo no sé quién se queda a las 2 horas de la noche porque ha salido aquí en abono un perfume no sé dónde debe estar que es de de chocolate y naranja de chocolate y naranja no sé dónde estará a ver si lo encuentro y os lo enseño a mí es que los champús esos que son de de chocolate y todo eso ah, aquí está no me hace mucha gracia no me hace no me a mí el olor a chocolate como que no me gusta mucho no sé la gente sí salió una vez uno cuando yo vendía oriflame que lo estuve vendiendo por lo menos dos o tres años estuve vendiendo el oriflame salió uno también que era chocolate y la gente se pierraba por él pero a mí es que ese olor mirad que el de el del del iplus es el que huele como a caramelo a baili me huele a mí ese me encanta y es dulcecito pero a mí es que el olor a chocolate ya lo he perdido esto no sé dónde estaba la otra vez el olor es el chocolate como que no me hace a mí mucha gracia no lo encuentro tengo aquí una chica que me la ha pedido es que te pasas un rato haciendo el pedido de verdad yo de verdad bueno chicas pues ya me voy a despedir porque es muy tarde muy 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 tarde he estado viendo Gran Hermano un rato son casi las doce y ya me voy a hacer un vasito de leche y ya me voy a acostar porque si no mañana me quiero levantar pronto porque mañana os quiero subir el vídeo a primera hora porque yo me iré y ya no volveré hasta por la tarde entonces si no el vídeo me tarda mucho en subir entonces mejor lo subo a primera hora porque si no va a tardar mucho y va a subir a las once de la noche el vídeo entonces prefiero subirlo cuando me levante como me levanto a las siete yo creo que de siete a ocho y media me subirá el vídeo pienso yo bueno pues me estoy calentando el vasito de leche y ya me voy a dormir estoy cansada ya ya es muy tarde y ya nos vemos mañana hasta mañana chao